Sí, doctor. Ya estamos en Facebook. Ya, entonces yo voy a presentar al doctor. Entonces ya voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los colegas que están conectados a esta actividad académica. Para el día de hoy vamos a contar con la presencia de un reconocido ponente. Tengo el privilegio de haber interactuado profesionalmente con él. No en la especialidad, pero sí, digamos, en la misma corporación a la cual prestábamos nuestros servicios profesionales. Él es un gran experto. Tenemos ahora el tema mitos y pretextos para no usar preservativos. Estará a cargo de nuestro colega, el psicólogo Pedro Rondón Navas. Es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es magíster en orientación en sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Actualmente es doctorando en consejería en sexología. Igualmente por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Director clínico del Instituto de Terapia Sexual, Educación y Orientación, TSEO. Sexólogo de la plataforma Momentum de Colombia. Presidente del Comité de la Especialidad de Sexología de la Sexualidad. Secretario académico de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual. Profesor agregado de maestría del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Asociado a la Sociedad Mundial de Sexología Médica. Y miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades en Sexología. Así también miembro de la Sociedad Venezolana de Orientadores en Sexología. Vamos a dar la cordial bienvenida entonces a nuestro colega, el licenciado Pedro Rondón Navas, quien tiene a su cargo la actividad el día de hoy. Adelante colega Rondón. Muchas gracias Luis por la presentación. Un placer como siempre estar contigo compartiendo en toda esta área que me parece muy importantísima de divulgar temas relacionados con sexualidad y más en el día de la anticoncepción. Que es el tema, uno de los temas o de los anticonceptivos que vamos a mencionar hoy. Y uno de los más antiguos, uno de los más antiguos y menos conocidos y peor utilizados, los preservativos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe su existencia, todo el mundo conoce que es importantísimo porque protegen de infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no deseados. Sin embargo, la mayoría no los usa. La cantidad de condones que se usan en nuestro país debe ser equivalente, no hay estudios, pero en México sí hay equivalentes a un 10 o un 15% de la población joven sexualmente activa. Entonces imagínate tú la importancia que tiene y lo poco que se utiliza. Y la mayoría de veces se rompe porque muchas de las consultas acerca del preservativo son ¿qué hago si el preservativo se rompe? Entonces acuden a la píndora de emergencia del día siguiente como si fuese un anticonceptivo cuando no lo es. Entonces el condón es uno de los métodos, o el preservativo es uno de los métodos, como les dije, más antiguos que existen. Por ejemplo, vamos a ver un poquito de su historia antes. Hay algunas historias apócrifas que son de dudosa seriedad o verdad, pero hay otras que no, que sí lo son. Por ejemplo, en la historia del condón en el año 1354 a.C., en Egipto se encontró en la tumba del emperador del Tutankamón una especie de tripa de piel de animal que se anudaba en el extremo y que servía como un preservativo aparentemente para prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, no era emperador, era faraón Tutankamón y está en un museo exhibido actualmente en el Cairo donde está el preservativo que estaba al lado de su tumba. Pero también había jeroglíficos que pueden haber acá, que pueden ver, donde se colocaba como una especie de vaina vegetal o producto de una tripa de animal y se utilicen algunas imágenes. Quiere decir que ya se utilizaba para algo que podría ser considerado como una ceremonia religiosa simbólica o como algo que tal vez se usaba para protegerse de infecciones. Posteriormente a esa etapa hay unas cuevas en España que también encontraron unos dibujos de personas prehistóricas que tenían preservativos en los genitales, que eran hombres, pero se supone que era un acto de ceremonia, era un acto ceremonial. Entonces no era una historia cierta. Ya en 1500, Falopio, un médico italiano, utiliza una envoltura de lino para proteger de lo que se llamaba el mal francés. Ningún país quería echarse la culpa de que el preservativo se había originado en ese país o que en ese país había infecciones de transmisión sexual. En ese momento, por ejemplo, el mal francés, que era la sífilis, le echaba la culpa a los franceses. A la vez los franceses decían que era el mal inglés y usaban un caparazón o un preservativo hecho de lino para protegerse de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Que Falopio hace un estudio, porque primero, este preservativo al inicio cubría solamente glande y tenía una cinta, pero se salía y era incómodo. Después fabricaron otro más largo, que ven en la imagen, que podía cubrir todo el pene, porque a los que estaban circuncidados les incomodaba muchísimo el uso de este tipo de preservativos. Y él hizo el primer estudio científico sobre el uso del condón, si lo podemos llamar así, porque probó este condón en 1.500 personas. 1.500 personas y ninguna de ellas se infectó cuando las otras personas se habían infectado. En 1.600 hay otra historia que es apócrifas, el doctor Condon, era un médico de Carlos II de Inglaterra. Entonces él, Carlos II era muy promiscuo y tenía muchas relaciones, tenía muchos hijos con muchas mujeres y él fabricó este condón, o lo inventó, y ahí viene la palabra condón, para no embarazar a las damas de la corte ni tener hijos bastardos. Pero condón, la palabra condón, viene también del latín, que es un receptáculo donde se recibe algo. Entonces esta historia también es de dudosa procedencia, pero hay muchos autores que cuando hablan de la historia del condón lo van defendiendo. En Suecia también se encontró unos condones, más o menos en esa época, en 1.600, que tenían manual de instrucciones, es decir, cómo usar el condón, cómo colocarlo y cómo lavarlo, porque los condones eran reutilizables. Es decir, las personas los servían en leche, por ejemplo, para quitar las infecciones, o para esterilizarlos, y después los volvían a usar. Y se reporta un manual de instrucciones de cómo colocarlo, cómo usarlo, cómo lavarlo, cómo mantenerlo, para no contagiar las enfermedades de transmisión sexual, que se llamaban en esa época enfermedades venerias. Hasta que una persona, un señor Gugger, descubrió el caucho por casualidad, o sea, tirando un producto derivado del árbol del caucho en un mármol frío, y vio que se solificó, pero que podría fabricar las llantas, y empezó a fabricar los cauchos de los carros, las llantas de los autos. Es Gugger que hasta ahora existe. Este Charles Gugger descubrió el proceso de vulcanización y empezó a producir los condones ya en mayor cantidad. Pero ninguno quería sacarse la culpa de que las infecciones eran de su país. Entonces culpaban a otros países, a Inglaterra, sobre todo a Rusia y también a Francia. Igual que a la gripe española, que le echaban la culpa a los españoles de la gripe, que no era española tampoco, ¿no? Después, en 1930, accidentalmente, un señor, es otra historia apócrifa, Trojan, o Trojan, él sumergió su pene erecto en un producto derivado del caucho, que estaba frío, y se envolvió como una capa, y de ahí empezó a fabricar los condones de lácteos. Se descubre el lácteos como una evolución del caucho, porque los condones hechos de caucho eran muy incómodos al inicio. Eran muy duros, no tenían sensibilidad. Con la aparición de los condones del lácteos, el condón ya se vuelve más delgado, más fácil de manejar, y además no se rompían. Y daban instrucciones, instrucciones para el uso de preservativo en algunas etiquetas. Pero antes de esto, por ejemplo, antes de 1930, en 1839, en esa época, en el siglo XIX, se vendían en las tiendas de Inglaterra, en las boutiques importantes, condones de lujo, que vendían aromatizados, con perfumes, con terciopelo, con terciopelo por fuera, y el condón de tripa animal por dentro. Esos condones los vendían en tiendas de lujo, y eran muy caros, se hacían a mano, era muy complicado y muy costoso para comprarlos. Entonces las personas que tenían dinero los compraban, los exhibían en la vitrina con tremendos estuches, y después los que no tenían dinero compraban los condones reutilizables en tiendas iniglesas donde habían ofertas. Habían ofertas de condones que ya habían sido usados. Estos condones, al ser reutilizables, se podían usar varias veces hasta que se rompieran, o quedaron un poco desgastados, los demás los compraban. Enseñaban también a las damas de casa a cómo conservar el condón, cómo hervirlos, cómo mantenerlos, y así fue proliferando el uso del preservativo. La gente, como les digo, los que no tenían dinero, compraran los reutilizables hasta que se gastaran, y después ya tenían que tirarlos. Los condones venían con cintas de colores, generalmente cubrían solamente la primera parte del pene, es decir, el glande, y después ya se dieron cuenta de la incomodidad, los dejeron más largos, y con una cinta de terciopelo, se amarraban a la base del pene. Y así empezaron a volverse un poco más masivos la venta de estos preservativos. Incluso se usaban ya como métodos también anticonceptivos, no solamente para protegerse de las enfermedades venerias. En los prostíbulos también se vendían los preservativos, las mujeres prostitutas enseñaban a los hombres a utilizar el condón, y no tenían relaciones y no lo usaban. Entonces también tener relaciones se volvió un poco más costoso. Con la fabricación del látex, el condón ya se vuelve masivo. Ya la gente lo puede adquirir en diferentes sitios. El señor Troya ganó millones. En 1990 reporta la mayor ganancia de preservativo, porque esta marca todavía existe, la Trojan. Ahora, ¿qué pasó? En los años 60 empieza a disminuir el uso de preservativos, porque es la época del amor, del amor libre, de los hippies, de paz, música y amor. Había que tener relaciones, liberarse de toda la sociedad, cambiar, y hubo un bajón muy grande en la industria del condón. Dejaron de venderse, dejaron de ser importantes, hasta que aparece el VIH, Sida. En los años 80, 90, aparece este virus, y la gente empieza a utilizar nuevamente el preservativo. Empieza a utilizarlo y se venden en dispensadores, en máquinas, en distintos lugares, en farmacias, en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia. Por todos lados se empiezan a vender los preservativos por el miedo y vuelve a surgir el auge del preservativo, que nos dura hasta ahora. En la época de los 90 se descubre, además, el condón de poliuretano, que es un polímero más resistente que el látex, y también nos protege a las personas que son alérgicas al látex, ya sea hombres o mujeres. Entonces las personas alérgicas empiezan a usar estos condones. Después aparecen otros condones revolucionando, y aparecen condones con distintos sabores, con colores, con aromas, con texturas, con rugosidades, con marcas de automóviles, de carros, con sabor a pizza, con sabor a para el sexo oral, con sabor a fresas, con sabor a chocolate, con sabor a arroz con carne, con guisos. Las cosas más increíbles empiezan a aparecer. Aparece también a partir del año 2000, por ejemplo, el condométric, que es un preservativo, un condón, que mide el tamaño del pene. Es la obsesión más de hombres que de mujeres. Al que le preocupa más el tamaño del pene es al hombre que directamente a la mujer. Estos condones se los pones y te dan, tienen centímetros y puedes saber cuánto mide tu pene. Aparecen condones con alitas, como las alitas plegaditas de las toallas higiénicas o sanitarias de las mujeres. ¿Por qué? Porque con este tipo de preservativo pueden colocarlo y saber para dónde se desenrolla y bajarlo directamente para que no haya error y ponérselo al revés. Después aparece este condón de una sola mano que tiene un dispositivo de plástico que la persona se pone el condón y lo único que tiene que hacer es bajar el dispositivo que está acá de color rojo y se coloca el condón con una sola mano para no interrumpir la actividad sexual. Después aparecen, se están fabricando ahora unos condones nuevos. Bueno, no ahora. Hace más de 10 años que se están fabricando de hidrogel que ya va a sustituir el látex porque es muchísimo más fácil de manejar y cubre completamente el pene, se adapta, viene como una, digamos, un rectángulo que va a cubrir todo el pene y tiene muchísimo más sensibilidad que el látex. Ese es un tema que vamos a ver ahora porque acá también hay muchos mitos en relación al látex en el uso de no usar el preservativo. Esta es toda la evolución del condón en ese momento. Se vende en todos los sitios, ya no hay prejuicios, no hay miedo, no hay vergüenza para comprar preservativos, los pueden comprar hombres o mujeres y lo más importante es que tienen que saber usarlo tanto hombres como mujeres y vamos a ver por qué pasa esto. Los mitos generales para no usar los preservativos generalmente es porque decían antes y ahora también algunas personas lo piensan que los condones solamente los usan la gente que tiene múltiples parejas. Que si tú tienes tu novia o tu novio no deberías usarlo porque hay otros métodos, sino que deberían usarlo, lo usan solamente personas que tienen múltiples parejas. Promiscuo se refiere a personas que tienen más de cinco a seis parejas al año, parejas sexuales activas. Que el VIH, el virus del VIH, se filtra a través de los poros del condón. Por lo tanto, esta protección es engañosa. Eso no es cierto. La tecnología es impresionante como avanzado y no se puede filtrar el semen de ninguna manera. Hay unos intestinos, unos condones que se producen actualmente de piel de oveja. Eso sí tiene riesgo porque no cubre completamente el pene. O sea, la porosidad es tan grande que sí puede provocar infecciones de transmisión sexual o embarazos. Y todavía los ven en algunos lugares. Que causan cárcel cervical, lo cual es completamente falso. Al contrario, lo pueden prevenir. Que es antinatural y que la gente quiere tener relaciones espontáneas y naturales. Y que cuando ya tú tienes un preservativo, hay un montón de elementos que hacen que esa actividad sexual no sea divertida, no sea natural. que se asocia con la prostitución. Porque en muchas casas de citas, las personas utilizan condones. Por ejemplo, en Venezuela, hay una ONG que se llama AMBAR, que es de prostitutas que prestan servicios a los hombres. Y ellas les enseñan a colocar el condón, incluso con la boca, como un elemento erótico. y les cobran 100 la tarifa. Bueno, como que le cobraban 100 soles más para darles una charla de cómo utilizar correctamente el condón y por qué es importante el condón. Ellas las han entrenado un equipo de sexólogos para que ellas puedan trabajar de una manera segura. Que no son seguros si se rompen. Ese es otro mito. Son sumamente seguros. Cuando se rompen, es por un error humano. Porque están mal utilizados. Porque la tecnología, la fabricación de los condones, pasa por controles de calidad y por las normas ISO, que es casi imposible que un preservativo se rompa. Y todos pasan. O sea, no es solamente una muestra. Entonces, los que están mal, obviamente, son descartados. Ahora se puede romper. Ahora vamos a ver cómo. ¿Cuál es la ventaja del uso de un preservativo? Por ejemplo, no necesitas una prescripción médica. No necesitas recetas para comprarlo. No tiene ningún efecto secundario. Eso que dicen me da dolor de cabeza es falso. Si te da dolor de cabeza, puede ser que de comprar un condón de un tamaño más pequeño. Y por eso te aprieta y te molesta. Es relativamente económico, porque no es tan caro. Y cada vez hay más ofertas y marcas de condones de distintos precios. Sin embargo, hay que comprar marcas de laboratorios conocidos. Los que más se usan en el Perú, por ejemplo, es Durex. O también es Piel, que es otro condón más económico que Durex. Y hay otras marcas que después vamos a ver. Te previene infecciones de transmisión sexual, de VIH y de embarazos no deseados. O sea que tiene una doble función de las infecciones y del VIH. ¿Por qué decimos ahora infecciones y no enfermedades? Antes se decía enfermedades venerias, después enfermedades de transmisión sexual y ahora infecciones. Porque una infección no es una enfermedad. Tú puedes contraer cualquier infección de transmisión sexual y no enfermarte, no tener ningún síntoma. Será sintomático hasta un periodo de 10 años, dependiendo del tipo de enfermedad. Una persona puede adquirir el virus del VIH y sus síntomas se empiezan a manifestar a partir de los 8, 9, hasta 10 años. Eso no quiere decir que no pueda contagiar. Va a seguir contagiando personas casualmente porque no sabe que tiene el virus. Entonces, por eso le llamamos ahora infecciones de transmisión sexual. Puede ayudar a prevenir el cáncer cervical porque no hay posibilidad de infección de roces, de llagas, de heridas. Y puede ser incorporado como un elemento erótico. Es decir, por ejemplo, yo les dije que la organización AMBAR enseñaba a colocar el preservativo con la boca. Y ese es un juego erótico. O puede colocárselo el nombre a la pareja. O sea, es una variante de la actividad sexual. Lo que es muy importante es tener siempre el preservativo, por supuesto, a mano. Esa es la ventaja de usar el condón, de todo lo que te protege. Pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, tiene que haber consenso. Es decir, los dos miembros de la pareja tienen que estar de acuerdo en utilizarlo. O sea, si uno quiere y el otro no, empiezan los problemas y las discrepancias. Y yo siempre sugiero que cuando se hable del uso de condón, de la conveniencia de usarlos, o para qué usarlos, o para qué te protege, que sea la pareja la que lo converse cuando esté sola y no con amigos. Porque si discuten en grupo, el grupo puede hacer que apoye el no uso del condón. Entonces es bueno estar a solas para que no haya influencia de terceros. Y además tener argumentos, porque hay muchos argumentos para usar el condón. El argumento científico, por ejemplo, para qué nos vamos a arriesgar. Tú y yo sí sabemos que hay infecciones que nos pueden contagiar. O sea, el argumento lúdico, que es incorporarlo como algo erótico, por ejemplo, un truche de regalo, aprender a usarlo los dos, etc. El estadístico, si la mayoría de personas no sabe que está infectada con alguna infección de transmisión sexual, por qué arriesgarnos, ¿no? O la seguridad. O sea, no quiero embarazo, no quiero usar métodos del ritmo, como píldoras hay que usar condón, porque me cae mal, etc. Eso depende de lo que le diga el ginecólogo. Puede romperse cuando está vencido. Por eso es muy importante chequear la fecha de vencimiento de un preservativo. Y a veces no nos damos cuenta. O lo tenemos en un lugar mal guardado y lo rompemos. Puede romperse si no se usa bien. Esto también es cierto. Puede interrumpir el ejercicio de la función sexual. Es decir, puede interrumpir el coito. En sexología decimos ejercicio de la función sexual al coito y auto ejercicio de la función sexual en la masturbación. No es reutilizable. O sea, no puedes ahorrar lavándolos, colgándolos, para volver a usarlos el otro día. Cuando terminas, hay que botarlo. Y es preciso planificar su disposición o su disponibilidad. O sea, es como tener papel higiénico o pasta de dientes. Porque si no vas a salir corriendo en pleno acto sexual a buscar una farmacia que está abierta a comprar preservativos. Quiero decirles que esto es un conversatorio. O sea, que los que quieran hacer preguntas o quieran conversar me pueden interrumpir o preguntar por el chat. Yo encantado, voy a resolver sus preguntas. Si hay preguntas, me avisa Luis, por favor. Ahora, ¿cómo se usa el preservativo? Ese es otro de los temas. El uso correcto del preservativo es sujetar en la punta el preservativo para sacar el aire. El preservativo tiene un dispositivo. ¿Ok? Es muy importante. Voy a adelantarme un poco. Un preservativo, por ejemplo, no se debe abrir con los dientes ni con una tijera porque se puede romper. O sea, nunca hay que abrirlo así. Hay que chequear su fecha de vencimiento. Ellos tienen fecha de vencimiento al lado. Tienen que tocarlo para que vea que esté lubricado. Si no lubrica, si no vuelve a su lugar es que está seco y se puede romper. Después podríamos saber qué otras cosas hay. Se abre, acá hay un montón de muescas que son fáciles de abrir. Se abre fácilmente. Saca ese preservativo y hay que ver para dónde se desenrolla. Entonces voy a secarlo porque está demasiado lubricado. El preservativo tiene dos opciones. Tú lo puedes, colocas el dedo así, por ejemplo, entonces queda como un sombrero de brujita. Si lo ves por el otro lado, queda como un gorrito, pero inclinado. Como el gorrito de Papa Pitufo. Entonces el lado correcto es el de la bruja, el sombrero de brujita. Primero tiene que haber erección. O sea, tiene que haber una erección para poder colocarse el preservativo. Acá tienen, cuando le digo el gorrito, hay un receptáculo en la punta que hay que apretarlo. Porque si no lo aprietas, el aire va a quedar acá y no va a tener el semen por donde salir. Por lo tanto, va a salir por abajo o va a romper el preservativo. No se puede colocar si no hay erección. Se lo puede colocar el nombre a la pareja o viceversa. Entonces tenemos que, déjeme sacar acá que no veo bien esto. Doctor, después de lo interrumpo, por Facebook preguntan que si es correcto no llevarlo en la billetera. Claro, eso lo vamos a ver ahora. No se debe llevar en la billetera porque en la billetera uno se sienta, se cuartea y pierde el lubricante. Y no dejarlo mucho tiempo tampoco llevarlo consigo. El mejor lugar es el bolsillo de la camisa o del pantalón. Bueno, hubo un científico, un inventor emprendedor peruano que fabricó un señor ya mayor y presentó en una fera y ganó un premio una ropa interior de hombres y mujeres que tenía un bolsillito con un cierre chiquito para guardar los preservativos. Me parecía excelente, pero no tuvo mucho apoyo. Entonces acá se apoya el preservativo y después se baja con la mano. No se desenrolla, sino que se va bajando en el momento. Y acá quedó el espacio sin aire donde va a caer el seme. Antes de que haya un contacto pene-bulba, es importantísimo tener ya el preservativo puesto. Ahora, ¿por qué es este tema? Lo vamos a ver adelante por el líquido prehíaculatorio. No puedes usar cremas, mantequilla, aceite de oliva, macelina, como lubricante. Hay gente que no tiene lubricante y dice, no, me pongo jabón o una crema nivea o una crema de manos. Porque eso rompe el preservativo. Y ese es un riesgo para usarlo. Vamos a continuar. Después de eyacular, cuando el hombre eyacuna, inmediatamente tiene que sujetar el preservativo por la base y retirarlo de la vagina. Mientras el pene a un esterecto o del ano, porque también se usa para relaciones anales. Entonces se quita el condón, cuidando que no botee, se lo vas quitando o se lo quita tu pareja. El seme va a estar en esta parte de acá arriba, no va a estar abajo. Y después, una vez que sale, se anuda y se bota a la basura. O sea, no se recomienda botarlo en el inodoro. Pero ahora la nueva tendencia es no amarrarlo, sino sacar el semen con las dos manos, estirarlo sobre un papel y después botarlo con la mano. Hasta que de un papel boter y borrarlo después a la basura. ¿Por qué? Porque acá adentro quedó semen. Si la persona se quiere embarazar, puede utilizar el semen que quedó, desanudarlo y usar el semen. Y además que no es bueno porque contamina también. Cuando tiene un papel ya va a ser absorbido el semen por el papel. Precauciones. Utilizarlo cada vez que la persona tenga relaciones sexuales. Chequear, como les dije, la fecha de vencimiento que viene en un papelito acá, en el mismo sobre y también en la cajita. Cuando uno compra la caja de preservativos, también está la fecha de vencimiento. Acá la pueden ver. Hay de diferentes tallas. Hay talla común y corriente, X, XL. Ese es extra largo. Pero por aparentar, muchas veces los chicos se compran preservativos extra largos para el X, XL y después se les sale el pene de acá. No utilizar peles de ningún tipo, dientes y tijeras para abrirlo, chequear el lubricante que lo tenga, natural. Si usas lubricante tiene que ser en base a aceite, que es el más importante, o silicona, porque eso no rompe el preservativo. Pero viene tan lubricado que muchas veces lo necesita. Ahora, si hay dolor en la penetración, puede ser que el tema no sea por el preservativo, sino que sea un vaginismo o dolor en la penetración de la pareja. No dejarlo puesto, no viacular y quedarse dentro de la vagina, porque va a salir el seme. Ni en el ano tampoco, porque puede producir infecciones o VIH. No guardarlos en la billetera, que es lo que comentaba, ni tampoco en la guantera del carro. Porque cuando tú lo dejas en la guantera, del carro el sol puede hacer que se endurezca, que se resquebraje y que pierde el lubricante. No los puedes volver a usar. No los puedes lavar, colgar y después utilizar. Evite el contacto del pene y la vagina o vulva. Eso es muy importante. Acá quiero hacer un paréntesis. La vagina, nosotros decimos siempre, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Y está incorrecto. O sea, nosotros como sexólogos tenemos que hablar en términos científicos. No podemos decir, por ejemplo, yo tuve sexo, tengo sexo o quiero sexoral. ¿Por qué? Porque es un término que no es un término académico. Tú tienes que decir, tengo actividad orogenital, tengo ejerzo la función sexual o auto ejerzo las funciones sexuales, es decir, la masturbación. Y tienes que utilizar ese tipo de términos. Y los genitales son externos e internos. Los genitales externos en el hombre es el pene y el escroto, que es la bolsa que contienen los testículos. Los internos es el escroto, es uno de los testículos, perdón, donde se fabrican los espermatozoides, el epidísimo, el conducto deferente, la próstata, la vesícula seminal y la uretra. Esos son los genitales internos. En la mujer, los externos se llaman vulva. ¿Y qué es la vulva? Labios mayores, labios menores, clítoris, que es la unión de los labios menores. Intróito vaginal o entrada de la vagina, la parte de la entrada de la vagina. Después tienen el imen, cuando la persona no ha tenido actividad sexual o es virgen o no es, porque se puede ver roto, porque hay muchas formas de ítem, de imen. Se puede ver roto por ejercicio, con tal bicicleta, caballo, etc. Y después tenemos el pubis, donde va el vello púbico. Y algunas personas consideran parte de la vulva el periné, que es la zona que va del final de la vulva hacia el esfínter anal, que va abajo, donde están los músculos o coxígeos. Pero externamente solamente tenemos eso, que todo eso conforma la vulva. Ahora, hecha esa aclaración, no puedes tener contacto pene con vulva. No usar dos preservativos a la vez. La gente cree que es más seguro que se usa dos, porque me re-protegen. Es mentira. El usar dos preservativos hace que la fricción haga que uno de ellos se rompa, y después el otro. Entonces, es la fricción de plástico con plástico. Utilizarlo durante todo el acto sexual. Apenas tenga la erección del hombre, debería ponerse ya el preservativo, para no estar después dependiendo de su erección para buscar cuándo ponérselo. No puedes tener actividad sexual con preservativo anal y después pasar a la vagina. Es importante ahí cambiar de preservativo, porque puede llevar elementos infecciosos hacia la vagina. Utilizarlo en la actividad oral. Los preservativos, en el caso del hombre, por ejemplo, se usan para el sexo orogenital, o actividad sexual orogenital, perdón, de la persona que es receptiva se pone el condón, y la otra persona que no tendría riesgo de ningún tipo de infección. Los pretextos, ¿por qué el hombre no quiere usar esos preservativos? La mayoría dicen, no siento lo mismo. Si me lo dicen los pacientes, se consultan, no, lo que pasa es que no es igual. Claro que es igual. Los médicos utilizan guantes de látex, que son un poco más gruesos que los preservativos. Han visto ahora que hemos estado con COVID, que hemos usado guantes en una época, y eran muchísimo más gruesos que los preservativos. Y los médicos necesitan tener sensibilidad para explorar, para tocar, cuando examinan a un paciente, a una paciente. Sobre todo cuando hacen una exploración vaginal. No pueden perder la sensibilidad porque tienen que tocar. Y están usando guantes de látex más gruesos que el preservativo. Entonces, ese es un mito. No pierdan la sensibilidad porque la sensibilidad está en la yema de los dedos, y el médico usa guantes de látex más gruesos que el condón para examinar a su pareja. Disminuye la sensibilidad en la mujer tampoco. Además, la sensibilidad y el placer de la mujer no está en el fondo de la vagina, sino en la parte, en el primer tercio de la entrada. La mayoría de mujeres tienen orgasmo por estimulación de clítoris. Les hablo de más del 80% de las personas. La penetración vaginal es la forma más complicada para que una mujer tenga orgasmo. Y por eso el tamaño del pelo es muy corto, porque todas las terminaciones erógenas. La mujer está acá en el primer tercio de la entrada de la vagina. Y el clítoris forma parte de la vulva y su única función es tener placer. No tiene ninguna otra función. Lo que pasa es que hay que saber acariciarlo, saber estimularlo para que la mujer disfrute. Por eso están los preliminares en el coito, cosa que los hombres muchas veces pasan de largo. Ahora, cuando el hombre penetra en el primer tercio de la vagina, hay terminaciones erógenas, pero también está la base y las raíces y los bulbos del clítoris. O sea que indirectamente está se estimulando también el clítoris. En cambio, en el fondo de la vagina no hay terminaciones erógenas. Resta romanticismo. Al contrario, puede ser un elemento romántico. Cuando tú le regalas un estuche de condones bonito bien presentado a tu pareja o cuando lo utilizas como un elemento erótico. En las películas pornos no lo usan, es cierto. La mayoría no lo usan. Y nosotros aprendemos del porno, sobre todo los hombres. El porno es el educador sexual por excelencia. Y ahí no hay previos, no hay preliminares, no hay uso de preservativos, hay penetración inmediata y profunda. Y realmente no es lo ideal. También es, nunca han visto una película porno donde el hombre use preservativo para la actividad orogenital. Y nosotros vamos a aprender y vemos eso como si fuese lo más natural, sin embargo, no lo debe ser. No es lo normal. El porno es ciencia ficción. Lo que pasa ahí, no pasa en la vida real. Hay gente que dice, es como comer un caramelo con papel. Porque no siento nada. Es mito. Tengo alergia al látex. Eso es lo más común. Por eso no lo quiero usar, hombres y mujeres. Ahora vamos a ver por qué no es y qué es alergia al látex. Y no es necesario, para el sexo oral no hace falta. Sin embargo, 59.1% de personas se han contagiado de infecciones, de transmisión sexual vía oral. Y te hace perder la erección. Vamos a detallar algunos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, creo que en el chat tiene una pregunta. No lo puedo ver de acá. A ver. Oye, Max, ¿me la puedes leer, por favor? Sí, a ver, un ratito. Dice la pregunta. A ver. Buenas tardes, doctor. Trabajo con personas que viven con VIH. Y escuché que mencionaba el término infectarse. Los médicos con los que trabajo siempre mencionan transmisión. Solo quisiera saber si hay alguna diferencia en ello. Sí. Transmitir es pasar de una persona a otra. Y está pasando un virus. Y cuando te pasa con un virus, es una infección. No sé, el VIH es considerado como una infección de transmisión sexual. Está dentro de las características de las cualidades. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual son la sífilis, la gonorrea, el herpes, el VPH. Pero también se incluye el VIH. Porque también el VPH es un virus que ingresa en el organismo. Y es considerado infección de transmisión sexual. Ahora, muchas veces los médicos que trabajan con VIH no son sexólogos. O sea, el vocabulario que manejan no es el mismo que manejamos los sexólogos. La sexología es una ciencia nueva. Que estudia, como les dije, el sexo y la función sexual. Pero también estudia todas las alteraciones y todas las enfermedades que se pueden producir. Y en las facultades de medicina no llevan ningún curso de sexología. Hay otra pregunta. He escuchado que los ginecólogos recomiendan a las mujeres mayores usar lubricante para no sentir molestias. Mi pregunta es, si usa el condón y el lubricante, ¿hay probabilidad de que se rompa el condón y pueda contraer una ITS? Sí. Mira, si no estoy usando lubricante, si no lubrica, la idea es que las mujeres lubriquen naturalmente. Con la edad, en la menopausa, algunas mujeres dejan de lubricar, otras no. No es igual la forma de responder de todas las personas. Cada uno vive su sexualidad y los cambios los asume de manera diferente. Pero siempre se recomienda utilizar un lubricante cuando no se produce naturalmente, además del lubricante que tiene el preservativo. Pero la pregunta es, ¿para qué utilizaría el preservativo si ya dejó de menstruar? Estamos hablando de la menopausia. Solamente para protegerse de infecciones de transmisión sexual. Entonces, tendría que usar un lubricante artificial, ya más el del condón. Si le duele, tiene que usar el lubricante. Si no le duele, puede ser que no haya ningún problema con el solo lubricante del condón y no se va a romper, porque tiene el lubricante. El ano no lubrica, naturalmente. Sin embargo, las actividades sexuales anales utilizan lubricante y el ano, como no lubrica, no hace que se rompe el preservativo. ¿Alguna otra? Doctor, por Facebook preguntan si va a explicar el uso del preservativo para la mujer. Sí, ahorita. Ahorita lo uso. Ahora, ¿por qué los chicos dicen que no usan preservativo? Dicen que confían en su pareja. Un porcentaje del 37.9% dijo eso. Porque la pareja no quiere usarlo. Entonces, no hay consenso. No se dan cuenta que para cualquier actividad sexual, los dos tienen que estar de acuerdo en hacerlo. Si no, no, no se hace. O sea, no puedes hacerlo por complacer a tu pareja o porque tu pareja quiere, si tú no quieres. Porque acá el no, el no, el no es no es lo que vale. O sea, el consenso es fundamental. No quieres usar preservativo o no tenemos actividad sexual. Tanto el hombre como la mujer, porque puede ser que ese no lo decida él o ella. Falta de disponibilidad. Es decir, no lo compraron. Eso es obligatorio. Tú tienes que tenerlo, comprarlo y tenerlo guardado. Y si no, haz otras variantes sexuales que no incluyan penetración ni contacto penebulba. Dicen que hay una relación de afecto y usarlo sería como desconfiar de la pareja. Ese es un mito, es un prejuicio. Al contrario, tú cuando estás con tu pareja, lo que deberías hacer es cuidarte tú y cuidar a tu pareja. De que no contraigas ninguna infección, ni tú ni ella. Entonces, habría más, sería una demostración de amor y afecto cuidar a tu pareja usando preservativos. Se pierde la elección. Es un tema muy común. Mucha gente cree porque tienen problemas de elección, o inseguridad, o miedo, o presión por su desempeño y no tienen. Cuando se van a poner preservativos, se distraen, piensan en otra cosa y pierden la elección. Es recomendable siempre tener preservativo al lado de la mesa de luz cuando vas a tener actividad sexual. Y ya abierto, bien abierto y puesto encima. Para que no tengas que pararte a buscarlo y para ponértelo cuando te lo quieras poner. No consumir alcohol y drogas, porque cuando tú consumes alcohol y drogas, antes de tener actividades sexuales, tu nivel de discriminación disminuye, baja muchísimo. Y eres capaz de hacer cosas que normalmente no harías, como usar el condón o pasarle al lado a la vagina con el mismo condón. Entonces, ausencia de información sexual. La falta de información sexual, como lo que estamos viendo, genera muchas disfunciones sexuales. O sea, si tú no te informas en lo que es la sexología, la respuesta sexual, corres muchos riesgos de no disfrutar, de que no haya placer, de que haya presión, de que no haya consenso. Y eso, cuando no hay consenso, la gente considera, por ejemplo, cuando no hay información, que hay cosas que puedes y no puedes hacer. Todo es normal en sexualidad. Todo lo que tú hagas con tu pareja es normal siempre que los dos se desacuerdan de hacerlo y que no cause daño ni sufrimiento a ninguno de los dos. Y la información sexual te hace ver que eso es así y te hace variar de conductas. En la Universidad de Indiana se hizo un estudio sobre el uso de preservativos. A un grupo de estudiantes le dieron 12 condones indicándole que anotaran en una hoja sus percepciones después de utilizar el condón habiendo tenido reacción sexuales. La mayoría dijo que estaba satisfecho y que no había disminuido el placer, o sea, no había perdido la sensibilidad. Igualito disfrutaron. Y otros dijeron que había sido altamente placentero el uso de condón y también excitante colocárselo. Y varios dijeron que era muy sexy cuando su pareja se los colocaba. Es decir, incorporar, si tu pareja se rehúsa a usar condón, usarlo como un elemento erótico, como un juego donde la pareja lo puede poner. Por eso es importante que hombres y mujeres sepan utilizar correctamente el condón. Porque si tu pareja no lo sabe, tú puedes enseñarle a usarlo. Eso contestaron los hombres. Pero para las mujeres que creen que el condón no es necesario, hay que explicarles, por ejemplo, ustedes cuando vean un paciente, que la mujer va a disfrutar más si se siente protegida. Porque no va a estar preocupada ni por embarazos ni por infecciones. Que la probabilidad, que sepan ellas, que la probabilidad de que se infecte a una mujer es mucho más alta que un hombre. Es decir, por ejemplo, en el VIH es más fácil que el hombre pase el virus a su pareja a que su pareja lo pase a él. El hecho de estar enamorada es un mito para no usar condón. Porque dice que el sexo no hay que planificarlo, que tiene que ser espontáneo. Y usar condón ya implica una planificación. Eso es como se imagina una tontería. Es un error de concepto, es un meme, una creencia que te afecta. Si lo previenes, no interrumpes además en la función sexual. Si lo tienes a mano, te lo vas a poner y vas a continuar. No vas a parar a buscar el condón o a ir a una farmacia. No se pierde la sensibilidad. Eso ya se los comenté cuando les hablé de los guantes. Y el 16% de los participantes en el estudio decían que no perdían esa sensibilidad. Y que a veces las mujeres piensan que cuando tienen mucho deseo y pierden el control y no usan condón, eso también es un poco ilógico porque tú tienes que saber racionalizar lo que estás haciendo. Hay un principio básico de la sexología que es sentir y no pensar durante la vida sexual. Pero para poder sentir y no pensar, primero tienes que sentir, que pensar. ¿Qué? Es decir, prevenir, usar el preservativo para después poder sentir y no pensar. Pero lo primero es pensar y después sentir y no pensar. En este mismo estudio, solamente el 6% de mujeres, no, este es otro estudio, perdón, hecho por la AHF, que es una ONG norteamericana que trabaja con prevención de VIH, que es una de las mejores que yo he visto acá en Lima, en el Perú, porque está en todo el país, en América Latina también. Dicen que solo el 6% de las mujeres y el 14% de hombres jóvenes usan condones en el Perú. No le dan importancia, no tienen charla, por eso es importante divulgar el uso del preservativo. Y encuestas y encuestas aplicadas a cerca de 45.000 jóvenes en el Perú arrojan que en el 2019 casi el 8% de las mujeres reportaron usar siempre el condón. Es un porcentaje mínimo de la población. En el 2020 bajó al 6.5 después de la pandemia. Y después bajó más todavía al 5.99. O sea, ¿por qué? Porque la gente falló desesperada tener relaciones porque le quitaron a los jóvenes dos años de su vida con esta cuarentena y con este COVID y querían vivir la vida a millón. Y ya no les importaba nada. Se preocupaban más del COVID que de las actividades sexuales. En el caso de los hombres, la tendencia fue similar. El 13.92% solamente de estas personas utilizaron condones. Y esto es por falta de información, por falta de educación, por falta de divulgación de la importancia del uso del preservativo como método anticonceptivo y como protección del HIV. Al final son motivos afectivos y se pueden ver emocionales versus motivos racionales. Si tú pones a conversar racionalmente con la persona sobre este tema, se van a dar cuenta de los riesgos que están corriendo y de cómo puede cambiar su vida el no uso del preservativo. El condón afecta la dirección, no es cierto. Motivo frecuente de la consulta sexológica. Muchos dicen, me hace perder la dirección. O ya me pasó una vez, o tengo amigos que les pasó, o me va a suceder, que son las profecías autocumplidas. Dicen, si uso condón voy a perder la dirección. Tanto lo piensan y cuando están en la situación sexual, la van a perder. Porque ya ellos profetizaron que la iban a perder. Y en lugar de estar disfrutando, están pensando en lo que les va a pasar. O me distrae. Si lo tienes al lado, no te va a distraer. Te lo pones en un segundo. Y mejor ponérselo apenas antes de cualquier contacto con la vulva. Es importantísimo eso. Perdón, me cambié la imagen. No sé qué dice acá. Entonces, posibles causas, por ejemplo, el no uso del condón es circunstancial, que no lo tenías. Y perder la dirección también es circunstancial. O sea, puede ser que una de cada ocho veces el hombre no tenga una dirección y no pasa nada. No es que tenga una patología o una difusión eréctil. Entonces, ansiedad por inseguridad. Cuando a ti te da miedo o tienes ansiedad o preocupación porque has perdido la dirección varias veces, entonces te causa ansiedad y esa ansiedad interfiere con tu respuesta sexual. Y pensar en ponerte condón va a generarte esa ansiedad. Y no es ese condón, sino es la ansiedad por tu miedo a tener actividad sexual o por las presiones que puede ejercer tu pareja para que tengas una dirección rápida e inmediata. Creencias como las que hemos visto anteriormente, creencias irracionales, las profecías autocumplidas, pensar, me va a ir mal. Si tú piensas que las cosas te van a ir mal, te van a ir mal. Es la ley de Murphy. Si piensas que vas a perder la dirección, ten la seguridad que la vas a perder. Entonces, no tienes por qué pensarla. Una eventualidad, o sea, igual que una causa circunstancial, que pase algo, que no tengas fecondón y pierda la dirección. Pero la dirección, si la pierdes, no se pierde para toda la vida. La vas a recuperar. Falta de práctica. O sea, la falta de práctica en el uso de preservativos también puede ser complicada. Por eso se recomienda que los adolescentes jóvenes se masturben con preservativos para que agarren práctica de cómo colocárselo rápidamente. Exceso de alcohol u otras sustancias por perder la, el bajar el nivel de discriminación. Y el uso correcto, que si no lo sabes usar bien o tienes un pene muy grueso, te compras un condón muy angosto, te va a incomodar, te va a doler. Y además, si no sabes cómo colocarlo, cómo desarrollarlo. Hay gente que lo desarrolla completamente y después se lo pone. Y es muy incómodo y no funciona. Las personas que dicen que tienen alergia al látex como pretexto. Estos son los síntomas para que sepan qué es lo que pasa. En la mujer hay ardor en la penetración, irritación, picor en la vulva, en la parte externa o en la vagina. Le molesta la actividad sexual. Tiene anafilaxia, es decir, se hincha la garganta porque no solamente afecta a la parte genital y hay riesgo de médico. De muerte hay que acudir inmediatamente al médico. Inflamación y enrojecimiento de genitales, ojos rojos y estornudos. Eso es un osito, para que no nos engañen ni les digan tengo alergia al látex, por eso no uso. En el caso de los hombres, picazón en el pene o el escroto. Urticaria, anafilaxia también, piel del pene enrojecida y ojos rojos y estornudos. Entonces no se dejen engañar. Si su pareja le dice tengo alergia, tiene que tener esto. Uno o alguno de estos síntomas. Si no, no tiene alergia al látex. Y si tiene alergia al látex, hay soluciones. Hay condones en base a poliuretano o también hay, y no me acuerdo en este momento el nombre, es un nuevo producto que Durexaco para los preservativos. Entonces hay productos que tú puedes utilizar que no son elaborados en base al látex. Los de poliuretano son más resistentes y no se rompen tanto tampoco. Cuando tú tienes contacto entre pene y vulva sin preservativo, también hay consecuencias. El hombre expulsa un líquido presiminal que es como una agüita de coco antes de eyacular. Está segregado por las glándulas de Koper y por las glándulas del litre. Estas glándulas hacen que este líquido limpie el conducto de la uretra por donde va a salir expulsado el semen. ¿Por qué? Porque necesita, por ahí sale la orina y hay que neutralizar la alcalinidad de la orina. Cuando el hombre ve eyacular, la orina se cierra y el semen va a salir expulsado hacia el exterior. Necesita que haya una buena lubricación de ese canal, que haya un pH adecuado para que salga con fuerza, porque el fin de una actividad sexual, fisiológicamente, es la reproducción. Y tiene que salir con fuerza y salir bien para causar embarazo. Entonces, limpia el canal perfectamente para que el semen salga con fuerza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de este líquido presiminal? Es lubricar el pene, como les dije. Neutralizar la acidez del pH producida por la orina para que el semen salga con fuerza. Ahora, ¿cuál es la ruta de un espermatozoide? Los espermatozoides, por ejemplo, son fabricados en los testículos. Ahí nace. El hombre produce un promedio de 12 millones de espermatozoides diarios, que sean factibles de reproducir. Esos espermatozoides, hay un conducto que se llama epididimo en el hombre, que está en la parte superior del testículo. Ahí los espermatozoides toman clases de natación. Aprenden a nadar, maduran, y después suben por el conducto diferente a encontrarse con el líquido producido por la próstata y por las vesículas seminales, que son dos. Este es el semen. Acá está el testículo, acá está el epididimo. Conducto diferente, esos son los espermatozoides, suben puros, y acá recién se convierten en semen. ¿Qué tiene el semen? Productos nutrientes que le van a permitir que sobrevivan 72 horas fuera del pene o en el pene mismo, en un ambiente adecuado, no en el aire libre, porque se van a morir. Entonces, una vez que se forme el semen en el proceso de erección, este es el camino, van a salir expulsados por la uretra. Pero la uretra, por acá también pasó la orina, porque acá está la vejiga. Pero la vejiga se cierra mecánicamente y va a salir el semen expulsado. Ese semen puede arrastrar espermatozoides de una eyaculación previa, o de un sueño nocturno, o de una masturbación, o de un coito. Como vivía en 72 horas, tiene la posibilidad de arrastrar estos espermatozoides. No es que el líquido los contenga, sino que los arrastra y salen afuera. Y un contacto pene-vaquina tiene la posibilidad de causar embarazo, aunque no haya eyaculación, y solamente por el contacto. Por eso dicen, no contiene espermatozoides, pero siempre y cuando haya al menos dos días de abstinencia eyaculatoria previa. Por lo tanto, no es responsable de los embarazos por contacto a pene-vulva, a menos que la persona haya eyaculado dos días antes, o un día antes, u horas antes. Y se han realizado muchos estudios que no son concluyentes, pero como hay casos de embarazo, entonces es algo para tener en cuenta y no correr ningún riesgo. Y el contacto de este líquido preseminar también puede contagiar infecciones de transmisión sexual. Veo cinco preguntas en el chat. Luis, me voy a leer. Hay una pregunta que dice, si la mujer lubrica mucho, ¿se puede salir el condón? Bueno, es una posibilidad porque hay unas mujeres que lubrican mucho que se llaman en sexología la mujer del pañito. ¿Por qué? Porque la lubricación es una patología, es una lubricación porque no hay control del mecanismo de extrusión de la lubricación. Es decir, es tanto que el pene se sale incluso y se puede salir el preservativo también. Por eso lo llaman pene nadando, porque es como si el pene estuviera en una piscina. Entonces hay riesgo de que se salga. Pero eso tiene que chequearse con un médico, un médico sexólogo, porque es una patología, una alteración. Otra pregunta, ¿se puede contagiar de VIH en la hora del sexo oral? Un médico de Impacta, es una institución, me dijo que no había ningún problema. Sí, no hay ningún caso reportado en Perú de casos de VIH a través de actividad oral. Pero tú contúe un preservativo, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman diques en bucales. No sé si las has escuchado nombradas. Estoy buscando el preservativo, que no sé dónde lo metí. Tú agarras un preservativo antes de cortarlo, de desenrollarlo, por ejemplo, lo cortas con una tijera y vas a romper el diámetro, ¿no? Por uno de los bordes lo rompes y te va a quedar un rectángulo. Un rectángulo de látex, porque acá no venden los diques bucales o diques sexuales. Te va a quedar un rectángulo de látex. En el caso del hombre o la mujer para hacer actividad oral, se lo coloca en el ano o en la burla y está protegido por ese rectángulo de látex, que lo puede fabricar con el mismo preservativo. Cuando lo cortas con la tijera. Y hacer actividad con condón también es bueno. Pero es que la única no es VIH. También puede ser herpes y puede ser VPH o puede ser otra infección. Todas las infecciones donde haya contacto piel con piel, se pueden transmitir a pesar del uso del condón. O sea, el condón no te protege de todo. Ahorita lo vemos, ¿ok? Entonces, ¿otra pregunta? Sí, vamos a ver, acá tenemos otra pregunta. Ya, dice, ¿qué pasa con una persona que hasta el momento de su vida, hombre de 27 años, no se ha masturbado? No pasa nada, masturbarse no es obligatorio. Pero el problema es que una de las principales formas de aprender la función sexual, es decir, lo que te gusta sexualmente, es el autoconocimiento. Si tú no te conoces, no vas a saber cómo disfrutar con tu pareja. El autoconocimiento implica tocarte, mirarte. Las mujeres, para las mujeres es más complicado, porque el hombre se puede ver los genitales de ser tan fácilmente. La mujer necesita usar un espejo. La idea es que la mujer se vea frente al espejo, se toque, se explore y descubra cómo le gusta, con qué velocidad, con qué intención, con qué intensidad, con qué movimientos, cómo le gusta acariciarse. Y el hombre con la masturbación aprende a conocer sus tiempos. Es decir, no masturbarse apurado para lograr eyacular y tener un orgasmo, sino disfrutar de ese proceso, porque hay que aprender a dar y recibir caricias, que es el otro principio de la sexología. Si el hombre no sabe cuándo va a eyacular, no aprende a controlar la inminencia eyaculatoria. Entonces, una persona que no se masturba nunca, cuando lo hace apurado, es muy probable que sea después eyaculador o precoz. Una vez que tú conoces el autoconocimiento fundamental por la masturbación, tienes que, cuando estés con tu pareja, expresarle que le gusta. Porque si no se lo dices, el hombre no es adivino, ni la mujer adivina, para saber cómo te gusta que te toquen con esa caricia. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que les pregunto, me dicen, ¿ustedes disfrutan? Sí, yo sé lo que les gusta, yo hablo siempre. Hablan de qué plato les gusta, qué postre les gusta, el ceviche, la cerveza, el helado de fresa, pero el sexo, mudos. Entonces, me dicen, no, yo sí hablamos. Y yo, bueno, le pregunto a él, ¿tu pareja te masturba? Bueno, te estimula, porque no se puede masturbar, porque la masturbación es con uno mismo, ¿no? Y me dice, sí, lo hace. ¿Y te gusta? Y me dice, no. O sí, me gusta. ¿Pero quién lo hace mejor tú o ella? Ah, no, yo. ¿Y por qué no se lo dices? Si no le enseña, va a pasarse la vida con que ella, pensando que ella lo está estimulando, cuando no lo está haciendo. Y la mujer lo mismo. Si no se lo dice, se puede pasar toda su vida, y el hombre acariciando, pensando que así le gusta y no le gusta. ¿Y qué es lo que hace el hombre generalmente por la pornografía? Introduce el dedo dentro de la vagina y jura que la mujer está feliz con que meta uno o dos dedos. Cuando la mujer lo que quiere es que la acaricien por fuera, la vulva que disfruta, el críter, los labios, los muslos, otras partes del cuerpo que no sean genitales, no solamente los genitales. Entonces, la masturbación es importante para poder conocerte. Pero como te digo, no es obligatoria. No tiene ningún efecto secundario. Nada. O sea, todo es positivo. Te hace sentir bien, te eleva la autoestima, generas una serie de neurotransmisores que te hacen dormir mejor, eliminar el estrés, tener actividad sexual aunque no tengas pareja, etc. Hay una última pregunta acá. Dice, ¿los condones vienen en tallas? Sí, hay condones regulares y están los XL, que son estos de acá. Los FIVE, que es un condón extra largo, tamaño grande y son ultra velgados. Muy bien. Continúo porque me queda un montón. Sí, sí, sí. Vamos a faltar el tiempo. Esta es una actividad que está de moda. Stilzing. Es sacarse el condón cuando la persona haya habido consenso en utilizar preservativo. O lo pinchan con una aguja o se lo quitan durante el coito sin que la pareja sepa. Y esto está penalizado en algunos países. Acá todavía no ha llegado la moda, pero es una moda que está usándose mucho. En Estados Unidos y Europa. Y esto es violación. Porque quedaron, hubo consenso de que la actividad sexual iba a ser con preservativo. Y hay gente que lo encontraba después tirado en el piso. O sea, que se lo sacó el hombre en pleno acto sexual sin que su pareja se diera cuenta. ¿De qué infecciones? No, como les dije, protege de algunas infecciones de transmisión sexual, pero no de todas. Y estos son los rangos establecidos por ONU-SIDA y por la Federación Americana de Infecciones de Transmisión Sexual y por varias instituciones. Por ejemplo, te protege al 98% de hepatitis B, clamidia, herpes, tipo 2, sífilis por vía sexual, el 70% de gonorrea y tricomoniasis, pero no te protege 100% del VIH, herpes genital, adillas, moluscos, sífilis y tricomoniasis. ¿Por qué? Porque acá hay infecciones donde hay contacto piel con piel. Y el preservativo te protege esta parte, pero no te protege esta. ¿Ok? Y tampoco en la actividad oro genital. Entonces, no creas o des por seguro que no te vas a infectar solamente por usar preservativos de todas las infecciones, solamente a este nivel. Acá te protege un 60%. Ahora, el condón para mujeres, que es lo que me preguntaron ahora. Es una funda de plástico de poliuretano que se usa también para lo mismo, prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Esa es la presentación más común de estos preservativos. ¿Ok? O condones femeninos. Que yo no estoy de acuerdo que se llame femenino, pero para mujeres, porque los femeninos, los masculinos, es una conducta. ¿No? No tiene que ver con el sexo. Y esta es otra marca. Esto nos da el vinza. Pero no, es muy, solamente vi una vez que vendían en Incafarma, pero después nunca más lo vi. Tienen que checar igualito que el otro preservativo cómo utilizarlo. Déjenme ver, ya perdí el que tenía por acá. Aquí está. Entonces, es una funda de plástico. Parece un condón tamaño familiar, ¿no? Pero no es así. Tiene, es sumamente resistente, viene demasiado lubricado, es pelo secado, con un anillo que va al fondo del condón femenino. Vamos a ver cómo se usa para que lo vean gráficamente. el uso correcto. Tienes que buscar una posición adecuada. O sea, puedes poner un banquito y poner una pierna en el banquito, pararte sobre un pie y colocártelo. Puedes acostarte en la cama en cuclillas o hablando de las rodillas o puedes colocar tu pareja, como si fuese un tampón. O sea, se abre igualito, se abre con la mano, no con tijera ni con los dientes. Una vez abierto, lo sacas, el anillo va adentro y se aprieta como formando un ocho para colocarlo. Lo aprieta por fuera y después ahí tienen la imagen en la silla, la imagen número cuatro. Puede ser arrodillada y vas a empujar con el dedo esto hasta el final. Ya empujas directamente por dentro y este anillo va a quedar al final. Va a quedar muy ajustado y no va a molestar en el acto sexual porque queda colocado al final y estos bordes van a ir en la vulva, en la parte externa. Entonces, queda de esta manera y después hay que tener cuidado que cuando el pene vaya a penetrar sea por dentro y no por el bordecito, no por el costado que no tiene que entrar por dentro. Una vez que termina lo mismo, sacar el semen, anudarlo ahí y botarlo a la basura. Ahora, va colocado cuando empuja, se empuja de esta manera. Acá está el útero. Entonces, va a quedar acá y la penetración no importa porque va a quedar esto vacío. Es lo mismo que pasa cuando hay una T de cobre o algún otro método anticonceptivo. Entonces, no va a molestar. Lo importante es empujar el aro interno, el aro interno al final de la vagina hasta que llegue al cerviz, el cuello uterino. Después, cuando termina la persona de tener actividad sexual, lo que hay que hacer es darle vueltas. O sea, darle vueltas, enrollarlo para que el semen no salga y se retira y después se bota la basura. No se bota en el inodoro, en el water. La ventaja de este es que permite que las mujeres asuman también su responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos. se lo puede colocar la pareja como un elemento erótico, como un juego. Lo pueden usar las personas alérgicas alate. No tiene efecto sobre las hormonas de ningún tipo. Permanece en el lugar y se puede colocar horas antes, hasta ocho horas antes y no necesita que el hombre tenga una erección para ponerlo. En cambio, el masculino, sí. Se puede insertar, como les digo, hasta ocho horas antes de tener actividad sexual y no hace falta esperar la erección del pene. La desventaja es, primero, que causa ruido. O sea, suena un poquito. Ahora ya está más sencillo. Se puede distraer de la actividad que estás haciendo. Puede ser que te causa irritación en el pene o en la vagina, pero hay que revisar, hay que ir al médico para ver por qué pasa eso. Se puede deslizar dentro de la vagina si el pene o cambia de posición y esto se puede salir. Puede resultar ruidoso, como les dije, y es difícil de conseguir en el Perú. ¿Ok? Veo muchas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, no se debe usar este condón con el hombre, nunca. Porque pasa lo mismo, se puede romper. también no es reutilizable, hay que botarlo. ¿Ok? Después se recomienda lavarse las manos cuando se retira. Si hay alguna alergia o irritación, preguntar al médico. Y para los alérgicos al lácteos o poliuretano, esta es la palabrita. Polisopreno es el condón para las personas alérgicas al látex. ¿Ok? Comentarios, por favor. ¿Luis? Aquí hay una pregunta. Dice, doctor, ¿sería necesario utilizar los condones femeninos las personas que están con la histerocromía total? Bueno, no tiene nada que ver uno con lo otro. O sea, la histerocromía no te va a afectar tener actividad sexual y puedes usar cualquier tipo de preservativos para protegerse sobre todo de las ITS, ¿no? Claro. Después, ya, esa pregunta no más hay. Ah. Ya, no sé si en Facebook hay este, Julian. Sí, doctor, por interno me escribieron una pregunta que dice ¿qué cuidado se debe tener para asearnos luego del acto sexual? ¿Deberíamos asearnos antes de dormir? Bueno, en el acto sexual hay tres periodos, precoito, coito y postcoito. Es lo que recomendamos los sexólogos. En precoito son todos los preliminares, los previos, los fuegos, los besos, los mensajes, carizas, que es indispensable porque eso hace que la mujer tenga más posibilidad de alcanzar el orgasmo y el hombre también disfrute y aprenda a recibir y a dar. Esto es previo para los dos, no solo para la mujer. Después viene el coito que se elige la maniobra que vas a usar, qué posición vas a usar, se recomienda no más de dos posiciones porque no te vas a pasar haciendo el kamasutra y nunca van a terminar ni van a disfrutar. Después, en el postcoito, cuando ya terminaron, hubo o no hubo orgasmo porque el orgasmo no es una meta porque si no lo tienes disfrutaste de lo anterior. Hay que quedarse un rato con la pareja abrazado porque sobre todo si hay un componente afectivo, si hay un vínculo de afecto, de amor en la relación porque si no es como tú estuvieras asustado con tu pareja, en el caso del hombre, para eyacular, como un receptáculo y fue chau. Me doy la vuelta y me duermo. Entonces, no es la idea. Tiene que haber una comunicación, una consideración a la pareja, una demostración de afecto. No es tampoco que le vas a preguntar cuánto saqué, qué nota me vas a poner, te gustó. No, vas a hablar solamente de la parte bonita, de lo bien que pasaron. Nada más. Y después, eso puede durar cinco minutos, seis minutos, después vas al baño y hay que hacer la higiene, ¿no? Para los dos. Nada más. Pero no, te puedes levantar a la cama corriendo a comer algo, tomar un café o a recuperar energía. Es bueno siempre que haya una etapa de comunicación de otro tipo, porque un acto sexual es solamente una penetración. un acto sexual y un acto sexual hay otra pregunta que nos dicen existe otro tipo de anticonceptivo para hombre aparte del preservativo. escuché hace un tiempo sobre el anticonceptivo inyectable basal gel. Sí, el anticonceptivo inyectable ya está fabricado en Estados Unidos. Creo que ya lo probó incluso el centro de drogas de allá, pero todavía no se está comercializando en el país. Es un inyectable. Se habla mucho de ese nuevo método. Hay que probarlo en poblaciones grandes, ¿no? Sí, ¿otra? No, doctor. Esas son todas las preguntas hasta el momento. Ahora, la sexualidad, lo que, perdón. No, no, adelante, sigue Pedro. La sexualidad responsable que es lo que tratamos de fomentar y debemos hacer nosotros los sexólogos y los psicólogos no es el uso de preservativos únicamente, sobre todo en adolescentes. Hay que enseñarles que hay que disminuir los compañeros sexuales o sea, no puedes, esas relaciones de choque y fuga que se producen sobre todo en las reuniones, en las fiestas, porque tomaste alcohol y no discriminaste y tal cosa con cualquiera, es lo que está sucediendo a nosotros, ¿no? Hay que disminuir las parejas sexuales, o sea, no tienes que tener relaciones como una manera de mostrar un éxito social. Tampoco es cuidarse solamente de las ITS, sino que asumir que cuando tú tienes efectividad sexual estás con una persona, no estás con un objeto. Entonces, hay que hacerlo en la verdadera invención del ser humano, valorando a la persona, tratándola bien, cuidándola con consenso y hacer un lazo afectivo más aún. El vínculo del placer te lleva a entender que la preocupación en la relación sexual es tomar en cuenta también a la pareja, no como una obsesión, no buscando el orgasmo, sino la consideración que puedes tener por disfrutar tú y que disfrute también tu pareja. Entonces, al hablar de condones con los adolescentes, no es que les demos permiso, no es que estamos incentivando que tengan actividad sexual, sino que va a llegar el momento que lo van a tener, pero que lo hagan responsablemente. Entonces, esta alternativa de prevención, ese comportamiento, ¿quién es el que hace que los virus entren al organismo? Los virus no son inteligentes, no piensan las infecciones tampoco, somos nosotros, es nuestro comportamiento que hace que ingresen. Cuando tú no usas preservativos, tienes relaciones promiscuas, consumes drogas, te emborrachas, tienes relaciones con cualquier persona que se esté presente, ahí es donde hay más riesgo. O sea, es el individuo y su conducta o su comportamiento el que hace que estas infecciones y estos embarazos no deseados se producan. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Acá les dejo mis redes, yo soy muy activo en redes, quiero contarles, o sea, tengo live los días jueves a las nueve de la noche y los días domingo a las once de la mañana y son conversatorios, es decir, la gente participa, pregunta, conversamos, nos divertimos, nos reímos, hablo de un tema, pero pasamos a otros temas y este jueves, mañana, el live va a ser muy diferente porque va a ser sobre un chico que me hizo 14 preguntas por Instagram para que se les contara, se les contestara ya mismo y le dije, mira, son demasiadas preguntas así que vamos a hacer el live con muchas de las preguntas que me hacen sobre sexología o sobre la respuesta sexual. El chico me pregunta cuántas veces me tengo que masturbar, cuánto es normal, es obligatorio masturbarme, es justo lo que preguntaban ahora, entonces vamos a hablar sobre esas cosas, así que los invito, como sexólogo rondón por Instagram, Facebook, YouTube, todas están sincronizadas, pero el live es realmente por Instagram, lo que pasa es que después se sube y se guarda en las otras redes. Doctor, aquí hay una pregunta que se ha tocado creo en parte durante la ponencia, pero cumplo con darle el trámite para que usted pueda absorberla, ¿el alcohol hace que el varón retarde su eyaculación? El alcohol al principio es un desinhibidor de la conducta sexual, hay personas por ejemplo que son tímidas, que no se acercan, que tienen miedo, algunas que tienen dificultades para el cortejo que es la patología, el déficit de habilidades para cortejar o seducir, que pasa tanto en hombres como en mujeres, entonces toman alcohol, se desinhiben, tienen relaciones sexuales, pero en la larga, empiezan a perder la sensibilidad y el disfrute en la actividad sexual, te desinhibe al inicio y después puede ser que ni te acuerdes con quién estuviste, si usaste condón o no y si disfrutaste o no, entonces no es recomendable, retarda, puede retardar la eyaculación pero sin placer y sin disfrute, entonces ¿para qué te sirve? Además, ¿cuánto consideras tú que es el tiempo para eyacular una vez que penetras? Eso también es importante, la mayoría de gente cree que el hombre tiene que durar media hora porque aprendió por la pornografía y eso dura una película porno, media hora, una hora, entonces vienen pacientes que me dicen doctor, tengo eyaculación precoz que ahora se llama eyaculación rápida, le digo ¿por qué? porque eyacula a los 20 minutos y a otro le preguntó a los 40 minutos, le digo dame tu autógrafo porque el término promedio para eyacular cuando el hombre penetra es de 3 a 7 minutos. Ah, bueno. Sí, hay otra pregunta que dice ¿dónde estudiar la especialización de sexología? Bueno, ahí viene el tema. En el Perú no hay todavía la especialización pero yo soy formando parte ahora soy presidente de la especialidad de psicología de la sexualidad en el Colegio de Psicólogos de Perú. Recién empezamos, estamos haciendo todo un proyecto, vamos a hacer cursos de formación donde están cordialmente invitados para profesionales de la psicología estudiantes de los últimos años componentes nacionales e internacionales. Este 23 tenemos la primera ponencia que va a ser un martes por las 8 de la noche con un médico sexólogo de esta elabora en Colombia. y nos va a hablar sobre un tema relacionado con la función sexual. Pero estamos viendo para desarrollar nosotros actividades de formación para los sexólogos. O sea, yo hice la especialidad de maestría de doctorado en Venezuela pero aquí en Perú no hay nivel de maestría hay cursos de especialización. Yo les sugiero que esperen un poquito que estamos trabajando en eso para hacer proyectos. Incluso como conversaba contigo Luis con institutos de posgrado del exterior que sean por supuesto reconocidos por su NEDU para que tengan validez. Pero pronto vamos a tener noticias buenas. Así que qué bueno. Y yo quiero replicar una pregunta que me hicieron a mí en un foro con adolescentes. un día comentábamos en la previa al inicio me lo preguntaron un día viernes un día antes de la Marcha del Orgullo Gay cuál era mi posición. Yo quisiera esa pregunta ya que estamos con un especialista el comentario ¿no? ¿Cuál es el comentario que genera este tipo de celebraciones? Sí el tema está en que ese día gay se ha convertido en semana gay mes gay y va a ser año gay ¿no? de celebración yo pienso que la sexualidad o los comportamientos sexuales porque la orientación sexual que ya no va a ser orientación sino la preferencia sexual no es algo que tengas que exhibir es muy diferente que tú tomes en cuenta que no hay que discriminar a las personas por sus preferencias sexuales por sus gustos o porque no solamente la parte sexual tienen otras actividades de la vida tiene que haber igualdad para todos las mismas oportunidades cero discriminación las mismas oportunidades de trabajo de estudio ¿no? pero lo que pasa es que se ha tomado eso como un tema ya político y que lo están manejando mucho y explotando mucho los medios de comunicación la prensa y también algunas universidades y Netflix Disney porque están tratando de normalizar algo que así bien es normal es de una minoría entonces no puede ser que nuestros niños estén siendo adoctrinados en todas estas doctrinas de LGTBI y la marcha es una de ellas hay mucha gente que cada vez que están en la marcha la van rechazando más ellos mismos van generando que se formen la discriminación porque salen drag queens salen exageradas manifestaciones comportamentales de la sexualidad y muchos homosexuales que yo tengo pacientes homosexuales que son incluso casados que tienen años hombres o parejas lesbianas jamás van a la marcha gay o sea no celebran el día del orgullo gay pero está bien visto es la moda y es muy cool y si no lo haces si te pones en contra de ellos eres un homófobo heterofóbico etcétera homofóbico perdón o también eres un derechista una persona de derecha es un tema muy delicado porque hay instituciones está promovido también por organismos internacionales por la ONU por la Organización Mundial de la Salud acabo de ver que en Nueva York han aceptado ya la ley que cuando tienes un hijo lo tienes que registrar con sexo X no hombre ni mujer que después decidirá qué va a hacer conforme vaya creciendo entonces todas estas leyes toda esta información que está llegando por todos lados Canadá es uno de los países más exagerados con eso a un profesor la acaban de votar de la universidad expulsar porque se niega a usarlo con los nombres inclusivos lo deben conocer si no lo conocen tienen que conocerlo tema Jordan Peterson el psicólogo canadiense lo pueden buscar en YouTube entonces todo por estar la gente tiene miedo de decir que no y muchos psicólogos muchos psiquiatras muchos médicos están aceptando pacientes no poniéndose en nada por ejemplo tengo un paciente de 13 años lo mandó una evaluación psiquiatra psiquiátrica y el psiquiatra dijo hay que hacerle voy a hablar para empezar el tratamiento hormonal ni siquiera ni siquiera lo ha visto hay que hacer una evaluación psiquiátrica porque él se cree cree que es tragénero a esa edad no sabe lo que quiere es un niño que está en un periodo de transición que prueba por por aprende por error por ensayo de error entonces hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos y nosotros dentro del campo de la sexología vamos a poner en el reglamento que no es una entidad política ni doctrinaria o sea tenemos que hablar de ciencia la sexología es la ciencia como te dije ahora Luis que estudia sexo función sexual por supuesto estudia las infecciones los riesgos las conductas pero género no no hay ninguna materia que sea género y el género está de moda y el género para nosotros pertenece al ramo de la sociología no de la sexología porque tú naces hombre o mujer y manifiestas tu sexualidad de diferentes maneras la que tú quieras tú puedes decir que eres hombre pero te sientes femenino o te sientes mujer o te sientes un gato o te sientes un perro o un elefante bueno es tu decisión no te vayas a rechazar pero no puedes obligar a que todo el mundo te trate como algo que que tú quieres que te traten ¿entiendes? entonces es un tema muy complejo vamos a hacer un foro sobre este tema con invitados de fuera los voy a invitar también para que participen porque muchos puntos de vista muchas veces se equivocan o también podemos estar equivocados nosotros ahora y más adelante puede ser que cambie pero en la sexología como ciencia nunca se la ha dado importancia sin embargo aquí en el Perú es el tema central igual que en Argentina y en México entonces es como si hubiese una moda por esto ¿no? o sea por el nombre inclusivo por las actividades por la por todo eso y sobre todo el riesgo es los niños o sea porque los padres tienen que empezar a hablar en la familia de lo orgulloso que tienen que sentirse de su sexo decirles que no pueden cambiar de sexo de la noche a la mañana como se quedan unos colegios o cosas que están pasando ¿no? pero es todo un tema una materia para discutir la verdad es interesante el campo doctor otra pregunta se habla mucho sobre la eyaculación precoz pero ¿qué tratamiento pueden llevar los hombres que durante el acto sexual no eyaculan? por ejemplo sí es de eyaculación retrógrada es otra patología de origen psicológico por eso muchas de las patologías sexuales no son médicas no son psicológicas y nos están invadiendo el campo lo que pasa es que los médicos hacen terapia hacen terapia psicológica manejan terapia cognitiva ahora a través de la experiencia pero nosotros no podemos examinar ni tocar a un paciente porque somos psicólogos entonces esos tratamientos hay muchas veces lo que se considera una patología no lo es tal por ejemplo si tú dices tengo eyaculación precoz vienen a mi consulta entonces yo les digo bueno cuando te masturro se eyacula rápido me dicen no ahí me demoro entonces no tiene eyaculación precoz tiene un problema psicológico que hace que eyacule con su pareja puede tener un problema de discordia marital o que no le gusta de su pareja o que se sienta ansioso o inseguro y está pensando que va a eyacular y eyacula o sea un proceso cognitivo entonces son muchas causas y eso nos corresponde a nosotros como psicólogos y la mayoría de problemas que se presentan son netamente psicológicos que tienen que ver con sexualidad lo que pasa es que problemas de pareja y problemas de sexo están interrelacionados porque yo por ejemplo puedo tener una relación pésima con mi pareja discordia constantes me llevo mal obviamente no voy a querer tener relaciones sexuales con ella o viceversa y eso me va a traer problemas pero puede ser que yo tenga una mala vida sexual con mi pareja que no responda que no la desee y eso me va a traer problemas también de pareja porque va a estar molesta porque no tengo actividad sexual entonces está íntimamente relacionado lo que es la parte psicológica la parte de pareja la discordia marital con la parte sexual así es agradecido con el doctor Pedro Rondón Navas por la brillante ponencia un tema que sí tiene que tocarse con bastante responsabilidad yo conozco la trayectoria del doctor Rondón Navas y por ello estoy muy reconocido por la diferencia haber atendido nuestra invitación si hay una pregunta a ver Karina adelante bueno si más que pregunta quisiera hacer una petición al doctor si tuviera algún libro que que hable sobre educación sexual para adolescentes le agradecería un montón me permite que me pare un momento y le hago así vamos a esperar que regrese el doctor ahora sí me costó 18 soles cuando fui a comprar más no había ni uno ¿dónde lo compró doctor? en Crisol ¿cómo se llama el libro? la educación sexual de Félix López Sánchez educación sexual de Félix ¿lo puede encontrar en internet? sí le tomo una foto y lo pongo en Instagram ¿ok? sí justo cuando mencionó de sus redes sociales empecé a buscarlo en Instagram para poder estar al tanto sobre lo que usted publica sí lo voy a subir voy a subir la foto ahora la pongo en historia listo muy amable gracias y este y les recomiendo se llama para estos temas es muy importante se llama un daño irreversible y los dos los compresan ¿por dónde? por Buscalibre me llegaron en ocho días y el promedio del libro es 80 años ¿ok? un daño irreversible sobre los falsos diagnósticos de transexuales entonces es importante que lo vea porque ese es el tema que vamos a tener muchos pacientes por este tema hay muchos chicos de 12, 13 años que están preguntando le dicen a la mamá soy pansexual soy bigénero soy este quiero operarme quiero poner hormonas y eso no es así no más y muchos médicos por miedo a que los crucifiquen o los digan que son transfobos homofóbicos están aceptando hacer esos cambios o incluso convenciendo a sus pacientes de que hay que hacerlo porque la ansiedad y la angustia que ha producido la pandemia ellos dicen cuando te operes o te pongas hormonas o te empieces a vestir como ropa del otro sexo se te va a ir la depresión y la ansiedad y es exactamente lo contrario bueno los tengo que dejar porque tengo consultas muy amables un placer gracias por todas las preguntas por la participación ahí tienen mi teléfono esta es la una bibliografía que les puse acá y este lo que puedo hacer es pasarte los PPT para que los puedas compartir si como no también puedan dar charlas dar conferencias basándose en esta presentación ok muchas gracias no de nada si gracias a todos ustedes también colegas no se olviden de que este tipo de ponencias va acompañada de una acreditación y como conversada con el doctor Rondón Navas es un tema bastante que requiere bastante responsabilidad y recibir la información de expertos acreditados en el tema los invitamos a solicitar su certificación correspondiente se contactan con la señorita Yuria Nenao un abrazo para todos buenas noches antes de que se vaya quiero hacerles una consulta ¿alguno de ustedes está trabajando con sexualidad o en educación en colegios o en casos y es así escríbanme ¿sí? Sí doctor sí justamente yo estoy trabajando en un colegio y las preguntas son miles de los chicos y más aún los docentes muchas veces desconocen de los temas y por ese motivo pues no lo orientan bien a los chicos doctor buenas tardes sí coincido con mi compañera también trabajo en un colegio y ahora es un tema que está como que de moda ¿no? que siento que soy pansexual que soy lesbiana que métodos de usar o sea es una curiosidad total y necesitamos mucha mucha información y por eso preguntando en el tema de especialización en lo que es sexología o educación sexual ¿no? que es importante ahora ¿dónde podemos contactarlo? acá tienen mi información a través de las redes y acá está mi celular porque tenemos que incorporarnos dentro de la especialidad de sexología en el colegio lo que está colegiado ya no cuesta nada o sea solamente estamos recopilando la base de quienes están trabajando haciendo un diagnóstico situacional a nivel nacional y tienen compañeros amigos que quieran integrar la especialidad ya no va a ser este año sino para el próximo porque una vez al año vamos a incorporar a la gente para que sean para que participen vamos a hacer investigaciones charlas cursos foros jornadas universitarias jornadas en colegios entonces ustedes pueden poner su colegio y nosotros organizamos una jornada de sexualidad para padres yo creo que es importante hacerla para padres y para adolescentes o sea siempre que se da una jornada cuando yo hago en forma particular yo trabajo en TSEO hacemos por ejemplo conferencias pero primero averiguamos qué es lo que los padres quieren que hacer para sus hijos para que no haya problemas de ningún tipo y después le decimos bueno vamos a hablar de esto, esto, esto quieren que se queden o no porque los padres también tienen derecho a saber qué quieren qué van a saber sus hijos qué les van a enseñar y después cuando la primera vez son los hijos qué quieren saber nada que ver con lo que los padres quieren que sepan y con lo que ellos quieren saber ellos quieren saber del placer de los adolescentes de cuándo es la primera vez que hago si se rompe el condón y los papás quieren que sepan de infecciones de anticonceptivos todo lo que es el terrorismo sexual que les meten y nada más entonces bueno estoy en la orden los que quieran escribirme para más información me escriben por el celular o me escriben directamente a LiveSignal y después yo les paso mi correo electrónico ok bueno gracias por todo gracias por haber estado acompañarme hoy y estamos en contacto como no este Pedro un gran abrazo y un saludo cordial a todos los participantes bueno los que quieran por favor siempre se den la orden para lo que necesiten ok un abrazo un abrazo y no se olviden este colegas siempre es necesario solicitar su acreditación como participante de esta actividad que es muy importante es un paso adelante que estamos dando en nuestro desarrollo profesional un gran abrazo y buenas noches chau chau nos estamos viendo con un par Hastru un plato chau 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 Gracias.